El Pescado Vamos a hacer un montaje para activar un poco más el pescado. Le vamos a meter atrás un pepón, atrás de la rapala. Se le mete más o menos, yo le meto un poquito más de medio metro y se lo ponemos atrás, enganchar la rapala y esto suele dar bastante efectividad. Es que este ya está castigado este de las bailas. Esto ahora va el señuelo y el pepón va por detrás. Entonces, el pescado suele ver primero lo que es el pescado más grande y después ver el pepón y generalmente si no se enganchan las dos, se engancha el pepón. Los pepones, ya sea colocados como único señuelo o en tándem, como en este caso, son muy efectivos. Los pepones, los pepones, los pepones, adquieren el mayor protagonismo en el curry, porque la rapala llama la atención del pescado y después el pepón por detrás, lo que hace es engancharla. O sea, o vienen las dos o generalmente cuando viene el pepón atrás atacan muchísimo. En este caso, así una caballita, la vamos a asortar ya, que está bien viva. Vámonos. Bueno, pues con esta captura parece que ya vamos a terminar la jornada. Vamos a ir recogiendo los señuelos y nos vamos ya para tierra que hemos pegado unos cuantos kilómetros de navegación. de navegación.